¡Ah! Fuera de este mundo Dime que lo estoy Soñándote Enséñame Ve que estamos hechos Te quiero fijar la verdad Hasta el mundo vacío Te quiero irme a vivir Pero que sea contigo Viento Amárranos Tiempo No es desde muchos años Viento Amárranos Viento Por ellos de estos años 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 mucho de este año de este año ¡Gracias!